... ... ...12 y media de la mañana y seguimos con iniciativas ...dedicadas al emprendimiento sobre todo de este colectivo ...de mayores de 45 años, una iniciativa ...que lleva a cabo el ayuntamiento de Marbella en colaboración con dos asociaciones ...una de ellas, Elefantes Solidarios ...el programa Reinventándome 2, vamos a charlar con José Fernando González de Elefantes Solidarios. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de dar a conocer lo que hacemos. Gracias por visitarnos. Hablábamos antes de este verano estupendo que hemos tenido. Ha habido trabajo, pero sobre todo centrado en la restauración, ¿no? Que es, podemos decir, el número uno en lo que se refiere a puestos de trabajo, pero el resto que pasa, ¿no? Sí, yo llevo 20 años viviendo aquí en Marbella y nunca había notado tanto la dependencia del turismo como cuando han dejado de venir. Y lamentablemente cuando empieza a venir el turismo se reactivan algunos servicios, pero la ciudad todavía falta para que entre en los ritmos que teníamos antes de la pandemia. ¿Qué va a aportar este programa? Que tiene una duración de seis meses, ¿no? No, no, seis semanas, perdón. Seis semanas. Es un programa de apoyo al emprendimiento orientado a gente, principalmente gente de más de 45 años. Estamos siendo flexibles porque ayer me decía una chica, tengo 39, no pasa nada. Estamos siendo flexibles con las edades, pero lo que queremos es gente que tenga la idea ya iniciada o en mente de desarrollar un emprendimiento y lo que le vamos a dar son las herramientas básicas para que el primer tramo de ese emprendimiento tenga cierta garantía de éxito. Es un programa muy interesante porque es muy práctico. Es una formación semipresencial. La mitad de la formación prácticamente va a ser una mentoría individual, entonces se va a analizar caso a caso y al final se le va a dar la oportunidad en el sector en el cual quieran desarrollar el emprendimiento que hagan unas especies de práctica en empresas. Entonces va a ver el desempeño de la empresa, lo va a ver desde dentro. Vuestra asociación surge en pandemia viendo el panorama que tenía por delante. Vosotros lleváis año y medio. ¿Cómo llegan a vosotros todas aquellas personas que se encuentran en esta situación de búsqueda de empleo, de estar persistiendo y no encontrar nada? Principalmente porque han escuchado nuestro podcast o por eventos como este donde nos conocen. Nosotros nacimos bajo el paraguas de la Marbella Social Hub, la aceleradora de la Marbella Social Hub, y a partir de Marbella hemos ido dándonos a conocer en el resto de Málaga y a través de que tenemos la web, las redes sociales y principalmente el podcast hemos contactado con gente de otros sitios de España y algunos de fuera. Este es un programa que hacéis, decíamos, en unión a otra asociación, Arrabal, que se dedica también a tratar de ayudar a este conjunto de población que lo tiene más difícil. Exactamente. Arrabal es una asociación que lleva muchísimo tiempo trabajando en Málaga con colectivos desfavorecidos. Cuesta un poquito decirlo, pero los mayores de 45 años y a partir de los 50, ya ni te digo, que están en desempleo, ya se los considera un colectivo desfavorecido porque volver a insertarse en el mercado laboral lo tienen cada vez más complicado. Entonces, se está focalizando mucha energía en que esas personas que no encuentran trabajo por lo menos tengan la oportunidad de desarrollar un emprendimiento. Claro, los jóvenes lo tienen difícil, ese acceso al primer trabajo, pero claro, tenemos también a otra parte que, aunque tiene una experiencia comprobada en puestos de trabajo muchas veces muy relevantes, luego se ve imposibilitado, ¿no? Y a veces sobrecualificado. Pero tenemos un dato a favor nuestro, que es que los emprendimientos que empiezan personas de más de 45 años tienen más éxito que los de los chavales. Es por una cuestión biológica, porque tenemos experiencia. Normalmente tú con 45, 50 años, como mínimo has pasado por dos puestos de trabajo y tu experiencia vital. Entonces, todo eso en la gestión, que es donde fallan los grandes emprendimientos, que fallan por cosas básicas. La gestión de las personas, la gestión financiera, la gestión administrativa. Y en eso los seniors tenemos un poquito más de experiencia. ¿Por dónde pasan ahora la mayoría de los proyectos? Mira, para tener cierta viabilidad por una cuestión financiera, casi todos pasan por tener algo de tecnología. Un desarrollo absolutamente tecnológico no, pero sí algo de tecnología. Tener una página web, validar tus ideas con cierta velocidad y con un costo mucho menor que montar un negocio físico. Son las herramientas que además se van a enseñar en el curso de validar la idea, validar lo que tú quieres hacer al menor costo posible y lo más rápido posible. Por si tienes que corregir, por si tienes que luego dar una vuelta de guión, decir, mira, lo mismo por donde iba, voy a tardar más, si tiro por este lado. Y otra cosa que la experiencia nos lleva a decirlo, encuentras a un compañero de viaje. Muchas veces en un curso de estos, nos ha pasado al principio cuando hemos dado una formación con el CADE, gente que se ha conocido durante la formación ven que sus proyectos son complementarios. Y se termina desarrollando un tercer proyecto y en este caso la matemática falla porque uno más uno es mucho más que dos. Suma muchísimo más, ¿no? Dices proyectos en los que no se requiera de mucha inversión porque podrá venir luego. Hay que lanzarse a la piscina y hacerlo con precaución, claro. Mira, si tú, yo creo que sobre todo en España los proyectos digitales tienen muchísimo recorrido, muchísimo, porque hay muchos sectores que todavía no están atendidos. Se ha puesto en evidencia en la pandemia que hasta el comercio más pequeñito tenía que tener una presencia en internet, ya sea en redes sociales, ya sea en una web, o ya sea poder ponerte en contacto con un WhatsApp con tus clientes. Entonces, en eso hay muchísimos caminos por hacer y el gasto siempre va a ser menor que montarlo por el lado físico. Entonces, es lo que recomendamos. Empezar a dar el paso y luego, en función de cómo vaya, pues ya se emplean más medios, ¿no? Hablabas antes de ese podcast que os ha dado muchísima visibilidad, hacéis entrevistas a emprendedores, ¿no? Iniciativas con las que se puede ayudar a gente. Mira, el objetivo que nos pusimos con el podcast es entrevistar a emprendedores senior o a personas vinculadas al emprendimiento senior y si en cada episodio dábamos algún dato, alguna idea para que una persona lo tomara como algo positivo, nos dábamos por satisfecho. La respuesta ha sido fantástica. Fantástica porque lo hicimos como una prueba, vamos a ir a un par de episodios, vemos cómo reaccionan y ya vamos por el episodio 60, publicando dos veces por semana y la verdad que muy, muy contentos. Lo que lo quieran escuchar, estamos dado de alta como emprendedores senior en las principales plataformas o en nuestra propia página web se puede escuchar. Además, con público internacional. Sí, eso lo comentábamos antes de empezar a hablar. El podcast funciona de forma diferente a YouTube. Cuando quieres ver un vídeo te vas a YouTube. En el podcast hay distintas plataformas. Las principales son Spotify, Apple o Google Podcast, pero la de Spotify nos tiene totalmente sorprendidos porque el 52% de las personas que nos escuchan es gente de Estados Unidos y el podcast nuestro es en español. En español, ¿no? Qué curioso. Eso nos tiene encantados. Bueno, habéis sido merecedores de un premio gracias a este podcast con el que hacéis esa labor de divulgación. Volviendo al programa con el que empezamos, ¿dónde pueden inscribirse? ¿Cómo pueden hacerlo? Las inscripciones están abiertas hasta este viernes, viernes 17, porque la formación empieza el lunes 20. Lo pueden hacer a un teléfono que se ha dado de alta en Málaga, que es el 952-300-500. Es un teléfono de la Asociación Arrabal. Allí le van a tomar los datos y los que lo hagan antes del jueves, el jueves por la mañana vamos a tener a las 12, si no me equivoco, una reunión de información en el vivero de Empresa de los Naranjos, en la Plaza de los Naranjos. Y vamos a animar a la gente, que no desespera, que tiene que persistir y la formación, siempre decimos, que es la herramienta principal. Mira, este formato creo que está además muy validado por Arrabal. Es semi-presencial, porque la parte práctica la llevamos nosotros y va a ser presencial, se va a dar en el hospitalillo. Y sobre todo, lo más importante es la parte de seguimiento individual de cada proyecto. Atender las necesidades de cada emprendedor, ver en qué flaquea, cuáles son sus puntos fuertes, fortalecerles, darle ideas, que eso, si tú lo haces de forma privada, eso vale un montón de dinero. Y esto es absolutamente gratuito. Pues hay que aprovechar esta oportunidad. José Fernando, gracias y suerte. Muchísimas gracias a vosotros y animo a la gente que tenga una idea que se apunte, porque no le vamos a defraudar. Gracias. Gracias. Bueno, hablábamos antes de la Marbella Fashion Show, que se celebró este pasado fin de semana. Llegaba a la cuarta edición, por fin se podía hacer de manera presencial. Y contó con distintos diseñadores, entre ellos Vittorio Luquino. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Pues mira, llevo siete añitos en esto del mundo de la moda. Empecé a estudiar hace siete años y ahora ya he montado mi página web este año, en agosto, a principio de agosto. Y la verdad que súper contento. Ha sido un año muy complicado 2020, pero estamos remontando con mucha energía y con muchas ganas. ¿Qué supone para ti el desfilar aquí en Marbella Fashion Show? Tenía muchísimas ganas de volver a Marbella, a sacar la moda al baño. Que esta colegio la tenía preparada y la he dejado guardada para este evento tan especial, porque creo que merecía la pena tenerla aquí. ¿Cuántos modelos hemos visto de bañador, bikini? Ocho. Ocho modelos y todos combinados con caftán, porque no me gusta que la mujer vaya tan… O sea, que no enseñe tanto, sí enseñe, pero luego acompañando siempre a la… Sinúe, ¿no? Que insinúe, exactamente. El toque sexy que no falte, exacto. Jorge, ¿y en qué has basado tú tus ideas, tu colección de bañadores, caftanes? Se llama habilité. Es una colección de una mujer empoderada. Por eso se llama habilité. Es la palabra en francés. Una mujer empoderada, lujosa, pero luego, o sea, atrevida. ¿Por qué no te puedes poner un bañador con un tacón? Queda súper elegante. Está más acostumbrada a los prototipos y creo que el salirse un poco de ello es muy guay. El líbano del Maghreb, lo que nos llamamos, en el Maghreb, y la moda del Maghreb, que se presenta en el ácido de ella, nos ayudamos a un poco de las mejores cosas. Gracias por su invitación en Marbella. Bueno, actualmente estaba fincada en Marbella, aunque ya desde el año 2019 iba ya diseñando. Antes estaba haciendo cosas como todos empiezan en casa, probar. A lo mejor lo que me gusta a mí, lo puede gustar a los demás. Entonces, actualmente estaba fincada en España con la tienda en San Pedro, aquí en Marbella. pero esperamos abrir más boutiques a nivel fuera de España, internacional y por lo tanto los diseños que presentamos ahora son como una pequeña chulita para lo que viene después, porque al final con el COVID y demás tenemos que respetar las medidas actuales y no dejan hacer muchas más cosas de lo que nos gustaría y por lo tanto estamos muy contentos y en primer lugar, ya que todo, que lo he hecho súper mal, es agradecerle a Nueva Moda, a María José, a todas las autoridades, a todos los que ponen su piel literalmente en este evento para que salga todo bien, la verdad que aquí se ve solamente el diseño final, pero atrás hay mucho, también hay que darle las gracias y todo nuestro cariño y mañana os dejaremos tranquilos y por lo tanto el caftán, El caftán, siempre será el caftán, pero siempre se puede ir dándole un poco más actual, no olvidamos nunca el origen ni la base del auténtico caftán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esta es la comunidad también de acá de Málaga, y recientemente pues vamos a abrir Toledo también, entonces pues ya tenemos 11, ¿no? Sí, son 11. El espectáculo que hemos visto esta noche con los trajes todos en el mismo color, diferentes diseños, realmente ha sido espectacular. Sí, una pequeña muestra, porque mira, las colecciones que hacemos son muy amplias, pero al final en estos tipos de desfiles pues te tienes que ceñir un poco a lo esencial, porque no tenemos tiempo ni nos da lugar a preparar tanto en tan poco tiempo, ¿vale? Entonces hemos intentado sacar la esencia de lo que es la nueva colección, más cortita pero con más ilusión y más detalle. ¡Suscríbete al canal! Bueno, un nuevo gran evento y desde luego para felicitarse, bienvenidos son. Bueno, hablábamos antes de iniciativas emprendedoras para tratar de ayudar a aquel grupo mayor de 45 años que se encuentra en una situación de inestabilidad. Bueno, seguimos hablando de empresas, en este caso, de algo que es muy demandado, sobre todo a los profesionales, ¿no?, que se dedican a ayudarlas, como es la asertividad. Bueno, pues con este tema vamos a cerrar el programa de hoy con Gemma Campos. Gemma, bienvenida. Hola, Eva, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Hoy además feliz, ¿verdad? Tenemos buenas noticias por fin aquí en Málaga y felices. Bueno, era la que todos deseábamos, ¿no?, la que todos queríamos y que esa lluvia al final ha conseguido apagar ese gran incendio. Bueno, la asertividad, me decías, que es algo que te demandan mucho las empresas, es un valor muy necesario para que funcionen bien. Sí, totalmente. Y fíjate que es un término como que tenemos y estamos ya muy habituados a escucharlo y lo damos por hecho, pero realmente constituye un gran problema de comunicación tanto a nivel personal como a nivel laboral y organizacional, por supuesto. ¿Por qué? Porque la comunicación es la forma en la que nos relacionamos con el mundo. O sea, ni más ni menos, o sea, es importantísimo realmente para crecer y desarrollarnos como personas y profesionales. Lo que yo siento, lo que hay aquí, lo voy a sacar de una forma u otra. Y la asertividad es expresar eso que sentimos, que necesitamos o que pensamos, pues de una forma equilibrada, teniendo en cuenta tus pensamientos, tus emociones y tus creencias, ahora bien, las mías también. Es decir, no dejo de hacer o hago más que tú. La asertividad implica escucha. Escucha propia, activa. Efectivamente. Y escucha de los demás. Detectar esas necesidades, esos pensamientos, ahora bien, teniendo en cuenta la de los demás. Podemos hablar de forma muy general de tres estilos de comunicación. El estilo pasivo y el estilo agresivo y luego el estilo asertivo, que sería ese equilibrio. Una persona que tiene este estilo pasivo es una persona que le cuesta manifestar lo que siente, lo que piensa o lo que necesita, que antepone las necesidades y los sentimientos de los demás a las suyas propias, con lo cual normalmente le cuesta. No lo hace o lo hace de aquella manera, con lo cual ya sabemos cómo van a ser sus resultados. Busca mucho la deseabilidad social. Hay muchos miedos al fracaso, que le digan que no, etc. Y un estilo agresivo es, me da igual, esto es lo que... No sé escuchar, no escucho, no tengo en cuenta tus necesidades, incluso la propia palabra lo dices. Sí, me da igual, ¿no? Es tajante, es cortante, etc. Me da igual, no sé o no quiero, ¿vale? Con lo cual, ahora yo te pido que pienses cómo tú o cómo yo nos sentimos cuando alguien nos trata así. Cuando alguien... Nos cerramos, nos bloqueamos. Efectivamente, nos levanta una serie de sentimientos y de emociones muy negativas. Probablemente tendamos a alejarnos, ¿vale? Básicamente, o no confiemos, o ya vayamos un poquito a la defensividad, a ver qué va a pasar, a ver qué me va a decir, etc. Con lo cual, fíjate las consecuencias que tiene, que son muy... Ahora hablaré un poquito de ellas. Para las personas que no tienen un estilo asertivo, primero para mí, porque me estoy negando mis derechos. Y después, por supuesto, integrar. Al otro, ¿no? ¿Cuál es la más habitual? La más habitual, bueno, yo creo que es un poquito quizás la pasiva. La pasiva es quizás la que, bueno, pues nos mantenemos ahí un poco al margen. Además, otorgamos y delegamos la responsabilidad. Sí, en otro, ¿no? A ver lo que pasa y yo me mantengo aquí. Eso es. Es como un poquito más de zona de confort, aunque afortunadamente la mayoría de las personas tienden y quieren a trabajar esa asertividad. Lo importante, como siempre, es darte cuenta. Ya. Eso es el primer paso. ¿Cómo yo me estoy moviendo? Bueno, hacer ese examen, ¿no? Personal. ¿Cómo podemos saber si somos asertivos? Porque, claro, tú lo preguntas a cualquiera y todo el mundo hace todas las cosas bien, la comunicación fantástica. Pero, realmente, ¿qué hay que tener en cuenta para saber si lo somos o no? Totalmente. Yo en cursos, en formaciones, pregunto, bueno, señores, de los que hay aquí, ¿quiénes no somos asertivos? Nadie. Nadie, porque todos somos asertivos. Los no asertivos son los demás. Eso es como siempre, ¿no? Pero, bueno, importante, ¿te cuesta decir que no? Una persona que no es asertiva, que pues le cuesta mucho decir que no o se siente culpable diciéndolo, ¿vale? Le da miedo, etcétera. Por ejemplo, escuchar. ¿Cómo es tu escucha? ¿Escuchas o no escuchas? Una persona que no es asertiva, realmente, sobre todo en el estilo más agresivo, le cuesta mucho escuchar. ¿Cómo te llevas con los límites? Entonces, ¿sabes poner límites cuando quieres y de qué forma lo haces? Esto es lo que hay, porque lo he dicho yo, ¿no? O no los pones, ¿vale? Claro, tanto para un lado como para otro, ¿no? Para que se aguanta y recibe eso y no dice nada. Efectivamente. Seguro que recuerdas a muchas personas que ante cualquier cosa te dan miles de justificaciones, miles de argumentaciones, aunque no se las pidas. Ellas te los dan, continuamente están justificándose. Eso denota, pues eso, un estilo mucho más pasivo, donde además necesito desarrollar mi autoconfianza. Es decir, voy buscando esa confianza. Y un estilo no asertivo va muy relacionado con la falta de autoestima y de autoconfianza. Es decir, ¿cuánto tú te quieres? Una persona que se quiere, pues habitualmente sabe decir que no, sabe poner límites, integra a los demás. Una persona que no se quiere realmente probablemente tenga un estilo normalmente mucho más pasivo. Claro, está menos segura de su trabajo, ¿no? Que lo ha hecho bien. Y otra pregunta, Eva. ¿Cuándo hay un conflicto, los culpables siempre son los demás? ¿Vale? Una persona asertiva se orienta hacia la búsqueda de soluciones y asume sus errores, puesto que todos los tenemos, ¿no? Y todos somos vulnerables. El ser humano es vulnerable y lo importante es que lo asuma y que no resten las culpas a los demás. Así es que, si te cuesta poner límites, sí, es decir, que no, contigo es autoestima, es autoconfianza, ¿dónde pones el foco en la responsabilidad? Y, por ejemplo, ¿cómo es tu escucha? O sea, tienes un problema. Pues ahí tendríamos efectivamente algunas claves para determinar si soy o no soy asertiva. Es que es muy curioso, ¿no? Porque parecen cosas simples, cosas sencillas y las empresas tienen ahí un verdadero problema, ¿no? Para eso estáis vosotros también, para determinar qué está pasando y cómo solucionarlo en la empresa. Claro, totalmente. Imagínate un equipo que trabaja de cara al cliente. Un equipo de cara al cliente, personas, equipos, porque las empresas son personas, no solo olvidemos, pues que no sea asertivo. O sea, fíjate, o de cara a los compañeros. Un equipo donde no se permita o ellos no se permitan expresar lo que sienten o lo que piensan. Pues la creatividad baja, la innovación, porque hay que proponer, hay que ser también valiente, ¿no? O un equipo donde no sepan decir que no, ni entre ellos, ni a un exceso de tareas, o poner límites, o al cliente. El estrés viene también muchísimas veces ocasionado por esta falta de asertividad. El no saber decir que no poner límites es lo más improductivo que hay, además de dañar tu autenticidad. ¿Por qué? Porque si decimos que sí a todo, ¿qué va a pasar? Al final dañamos la confianza porque no podemos decir que sí a todo. La productividad con lo cual baja también. Y se crean situaciones conflictivas porque la comunicación no es efectiva. Imagínate un líder que no sea asertivo. Y a verlos hay. Hay muchos. Un líder agresivo, donde le dé igual, esto es lo que hay, que no tenga esas habilidades de comunicación y de gestión emocional. O que no lo diga por miedo a las consecuencias, a que no le valoren, porque piensen. Detrás de todo esto hay muchas creencias. Entonces imagínate a nivel personal y a nivel profesional las consecuencias que tiene. O sea, son derribles por eso, cada vez más las empresas apuestan por crear estilos productivos, constructivos de conversación. De conversación y de habilidades de comunicación. Es fundamental. ¿Cuáles serían las fases en las que de alguna manera se puede implementar esto en una empresa? ¿Cómo se puede hacer? Pues mira, fundamental desarrollar la asertividad. Es un estilo personal, es individual, que después vamos construyendo. Pero primero me lo tengo que trabajar yo misma. Entonces, si yo he detectado en un momento dado que a través de estas preguntas, por ejemplo, a mí me cuesta, realmente el primer paso es decir dónde me estoy moviendo yo, en qué estilo, cuando negocio, cómo soy, cuando yo acabo de negociaciones, cuando tengo que comunicar o cuando recibo algo que no me gusta, un feedback que no lo recibo bien. Pues qué estilo, dónde estoy, ¿vale? Es un estilo más agresivo, es un estilo más pasivo, etcétera, ¿vale? Me puedo hacer un cuadrante y primero determino dónde estoy. Después debo de identificar en qué situaciones no soy asertivo, ¿vale? Porque hay veces que me ocurre con determinadas personas o me ocurre en determinadas situaciones en el trabajo o a nivel personal. Entonces, ¿en qué situaciones no soy asertivo? Ahora bien, cuando yo he identificado esas situaciones, lo que tengo que hacer es un autorregistro. Un autorregistro es algo muy sencillo, una herramienta muy sencilla que me va a permitir tomar conciencia de lo que está sucediendo. Y ya solamente con la toma de conciencia va habiendo cambios, ¿vale? Entonces, un autorregistro de estas situaciones en las que yo quiero ser más asertivo y le voy a añadir unas columnas. ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿Y cómo me siento? ¿Vale? Esto es lo que ha sucedido. Entonces, ¿cómo he reaccionado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y cómo me he sentido? Porque según yo sienta y piensa, me voy a comportar de una forma. Entonces, muchas veces la clave está en lo que pienso, Eva. Me volvemos como siempre. Sí, decíamos, somos lo que pensamos. Claro. Si yo respondo de una forma agresiva, ¿qué pensamiento ha habido ahí? Oye, es que me está minguneando. O es que ya me lo ha hecho muchas veces, tal. Entonces, ese autorregistro de la siguiente fase sería cómo yo quiero comportarme en esas situaciones y sigo con mi autorregistro, pero ya tengo un foco de, oye, cómo me gustaría reaccionar o cuál sería la forma más asertiva de hacerlo aquí. Decir, oye, mira, entiendo tu posición, ahora bien, esto es lo que yo quiero y lo que necesito. Punto, ¿no? Pues igualmente lo vamos añadiendo en ese autorregistro. Cuando yo ya tengo cómo quiero comportarme, esto además se entrena con equipos, ¿vale? O sea, igualmente, ¿cómo quiere comportarse el equipo? Pues lo que hacemos es ensayar. Real plane. El cerebro, ya sabes, que no distingue realidad de finción. Ensayamos, ensayamos, ¿vale? Para ir interiorizando esos comportamientos, esa gestualidad, esas emociones. Sí, que al final te salga de manera natural. Trabajamos esto y ya la última fase es práctica. A tope, ¿vale? Todo esto que yo he ensayado, todo esto me lo voy a llevar a situaciones concretas, efectivamente. Bueno, muy importante, como dices, cada vez más las empresas se están preocupando por este aspecto porque al final es necesario, ¿no? Que todo el equipo vaya en la misma dirección y es productividad, ¿no? Es crear un buen ambiente y que todos vayan a una. Es productividad, efectivamente. Productividad, rentabilidad y bienestar. Bueno, pues, bien fácil, merece mucho la pena. Gemma, gracias. Muchísimas gracias, como siempre. Hasta la semana que viene, gracias. Bueno, pues así terminamos el primera edición de hoy. Os espero mañana, ya sabéis, a las 10 en punto. Que paséis una feliz tarde. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!